Este es el plato de los montes más grande de Málaga, mismo que cuenta con un reto de comida bastante extremo al cual me voy a enfrentar el día de hoy. Yo soy Ale y les doy la bienvenida a un nuevo video en esta ruta de retos de comida por España. Vamos a conocer este reto. Así es amigos, el día de hoy voy a tener la oportunidad de probar deliciosa comida española y además enfrentarme a un reto. Y para eso el negocio que he elegido el día de hoy es este que se encuentra aquí a mis espaldas llamado Papas Fritas y Huevo. Este negocio es llamado así porque literalmente todos los platillos que te pidas aquí vienen acompañados con una oración de papas fritas y por supuesto huevo frito. Este es un negocio que la verdad me llamó mucho la atención puesto que lo vi hace tiempo en el canal de Stick. Aquí tienen un reto de comida y me llamó mucho la atención. Yo vi que él mostró un reto que consistía en acabar con un plato gigante de comida española. La verdad no sé bien lo que lleva. Lo que pude ver es que llevaba morcilla de arroz, carne de cordero y por supuesto la porción de papas fritas junto con el huevo. Y por lo que vi en su video solamente una persona hasta que vino él había logrado acabar con este reto. Ahora son dos, pues después vino él. No tengo que decir mucho, sabemos que él es un crack haciendo retos de comida. Entonces él vino y se acabó este reto en 18 minutos. Además dijo que este reto es uno de los que más ha disfrutado en Málaga porque tiene un sabor bastante rica la comida. Entonces mi intención hoy es acabar con este reto pero también probar esta comida. Y bueno, qué decir, si logramos acabar con este reto el premio es otro plato igual con el mismo contenido y nos lo llevamos completamente gratis. Pero eso sí, el primer plato hay que pagarlo. No sé cuál es el precio pero ahorita nos vamos a acercar a verlo. Así que amigos, qué más decir, yo ayer en la noche tuve la oportunidad de hablar en este negocio para ver si aún cuentan con el reto. Ellos me dijeron que sí, sin embargo no sé si me dejen grabar. Ahorita me voy a acercar a preguntar si puedo grabar el momento en el que intente este reto. Y por supuesto ver un poquito más de su menú. Así que qué les parece si nos acercamos a preguntar, ver qué tan rica está esta comida y por supuesto intentar su reto. Vamos para allá amigos. Vamos para allá. Listo amigos, ya nos encontramos aquí dentro del restaurante, guapas fritas y huevos. Y vean, la verdad es un restaurante bastante grande y muy muy bonito. Y además puedo decirles que está un poquito lejos de donde yo estoy. Ahorita que estoy en Málaga, yo estoy en el centro histórico y este restaurante está ubicado en un pueblito llamado Alaurín de la Torre. Sin embargo, eso no importa, yo quiero aventarme a hacer su reto. Yo les dije que ayer tuve la oportunidad de hablar con ellos, les pregunté si aún tenían el reto vigente y me dijeron que sí. Sin embargo, no les pedí permiso para grabar. Entonces, ahorita que llegué, yo les pregunté si puedo grabar y me dijeron que sí puedo grabar el reto. Pero no puedo entrar a la cocina a grabar como preparan el reto, ¿no? Entonces, ahorita que traigan el plato, yo les voy a mostrar todo lo que trae. Y bueno, hay que hablar del precio también. Tiene un precio de 22 euros que al cambio de la moneda mexicana en pesos son unos 400 pesos lo que cuesta este reto. Como les comento, este reto se tiene que pagar sí o sí, aunque gane o pierda. Y si gano, el segundo plato es completamente gratis. Algo bastante curioso es que ahorita que yo me acerqué a preguntar por este reto. Bueno, yo venía con la intención de acabar con el reto dentro de los 30 minutos que conlleva. Sin embargo, me dicen que hay un tiempo. Aparte de Stick, el chico que vino anteriormente se lo acabó en 15 minutos. Entonces, pues tiene mis respetos. Es un plato bastante grande. Ahorita yo voy a intentar disfrutar lo más que se pueda este reto. Entonces, yo creo que va siendo hora de que lo pidamos. Aquí me dijeron que en cuanto pide el reto, solamente se tarda unos 2 minutos y lo tienen completamente listo. Así que vamos a pedir. Listo, amigos. Vean, ya viene aquí el platillo. Bueno, platos de muchísimas gracias. Gracias. Vean nada más. Es un plato bastante grande. Yo creo que sí le voy a tener que meter duro. Como pueden ver allí, tenemos un montón de cosas. Como lo pueden ser, este pan que se ve bastante bueno, que también es parte del reto. Tenemos unas tiras de tocino. Tenemos pedazos grandes de carne de cordero. Y tenemos, por supuesto, la cama de papas, junto con el huevo y además los comientos. Yo creo que sí lo voy a disfrutar, pero también le voy a tener que echar ganas. ¿Eh? Sí, está muy pesadito. Ay, se me está haciendo agua la boca. Es que no huele a algo que haya probado antes. Huele muy diferente. La verdad es que tiene un aroma bastante rico, ¿eh? Vean nada más que chula. Ay, miren, por acá tenemos la morcilla. Esta es la morcilla de arroz. Yo vi en el video que Sting dijo que sabe bastante buena. Vean con detalle. Tenemos allí heritas de tocino. Tenemos el huevo frito, por supuesto. Tenemos el pedazo de carne de cordero de este lado. Y la base de papitas. Y tenemos solamente 30 minutos para acabar con este reto. Aunque yo voy a intentar hacerlo en menos de 15 para dejar un récord nuevo. Así que yo voy a pasar a poner un cronómetro y voy a darle inicio a este reto. Listo, amigos. Tenemos aquí un reto para compartir. La persona que nos va a ayudar a cronometrar este reto. Ellos tienen cronómetro y nosotros también. ¿Nos podrías hacer el favor de ponerle start aquí? Listo. Pimiento. Pimiento. Eso está delicioso. Muy, muy rico. Quisiera tener oportunidad de comer todavía más bien todo y disfrutar todo esto que hay aquí. La verdad es que me sorprendió bastante. La carne de cordero está bastante, bastante buena. Bien cocidita. Tiene un sabor espectacular. No, hombre. Me estoy disfrutándolo mucho. Lo que quería probar también era la morcilla. La morcilla de arroz. Vamos a ver qué hay que hacer. Ya siendo muy honestos con ustedes. Esto es lo mejor que he comido hasta ahorita en Málaga, ¿eh? Está delicioso este platillo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Son trozos grandes de cordero Están más grande pesaditos Es mucha carne Quiero que vean esto Ya nos acabamos La parte de arriba del reto Pero esto es a lo que me refería Tenemos una cama Muy muy grande de papas Son bastante papas Y esto pues Si hace más difícil el reto Están escondidas Pero ya saben Que las papas Siempre caen muy muy pesadas Ah y falta el pan todavía Pero ya te lo acabaste Ya te lo acabaste Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ver Ya te lo acabaste Ya te lo acabaste Limpio, limpio, limpio Gracias por ver el video Y ya te lo acabaste Y ya te lo acabaste Gracias por ver el video A limpiar todo Buena, buena Pues fueron 11 minutos con 36 segundos La verdad si esta pesadito El principio si lo disfrute mucho Si, ahí esta Perfecto tío 11 minutos con 36 segundos Corrobaron que fueran 11 con 36 La verdad es un reto difícil Si lo comes rápido En este caso a mi lo que se me complicó Fue el tema del pan El pan como vieron me costo mucho Porque esta un poquito duro Y las papas están pesadisimas Debo decirles que este reto Estuvo difícil un poquito Porque quería romper el record Si se logro Le digo que el record se haga 15 minutos Pero fue uno de los más ricos Que he hecho aquí en Málaga La verdad Debo decirles que Todo lo que probé estuvo bastante delicioso La morcilla de arroz Es otro mundo Nunca la había probado Está bastante rica Y también la carne de cordero Lo único que si Este último ya me llené bastante Porque si comí muy rápido Pero lo importante Es que se logro Plato limpio Y reto concluido Y lo recorta de más Y bueno Ahora me toca a mi pagar Pues digo que Tenemos que pagar este reto Si o si Son 22 euros Unos 400 pesos al cambio Pero ya nos llevamos Otro plato de estos Completamente gratis Que por supuesto Se va a comer Mi amigo Dani Que está ayudándome a grabar Detrás de cámara Y también nos va a dar un poquito Su punto de vista Así que vamos para allá Y bueno amigos Miren aquí se encuentra El buen Dani Que nos echó la mano El día de hoy En este reto Vean Ella tiene aquí su reto Bueno Él no va a ser el reto Pero tiene aquí Este platillo Que fue nuestro premio Les digo que este platillo Tiene un costo de 22 euros Pero está bastante bien servido Tenemos papas Por supuesto Tenemos pierna Tenemos pimiento Carne de cordero La morcilla Por supuesto Nuestra pieza de pan No creo que realmente Él se acabe este platillo Pero créanme que sabe bastante rico Y ahorita que lo pruebe Él nos va a decir Algo que me parece bastante curioso Es que es la primera vez Aquí en Málaga Que hago un reto de comida En un lugar tan bonito Este es un restaurante Donde incluso Hay que hacer reservación Como pueden ver Hay mesas bastante bien ordenadas Todo lo tienen aquí muy limpio Sin embargo Algo que tengo que destacar Es que se portaron muy amables Por dejarme hacer este reto Pese a que no hicimos reservación Pero bueno Ahora hay que dejar Que el buen Dani disfrute ¿Con qué vas a comenzar amigo? Pues yo voy a empezar Con el cordero La verdad Si me llamó muchísimo la atención Desde que tú lo probaste Y pues vamos a ver Qué tal sabe Yo sé que le va a gustar A mí me gustó bastante el sabor Es una carne bien cocida Y aparte Todo este adobito Que lleva encima El cordero Tiene un sabor Saladito Pero un saladito rico La verdad Desconozco Qué es lo que lleva Pero en verdad La carne sabe muy buena Además Aquí tenemos más cosas Como la pierna Que es algo que también Le dije a Dani Que sabe muy rico Así que aquí la va a probar Es un poquito Más diferente A la pierna convencional Que venden en México Esta es un poquito Más gruesa Y tiene un poquito Más de sabor La verdad Si sabe muy 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 bueno Tenemos aquí Una combinación De varias carnes Que la verdad Están muy ricas Incluso la morcilla De arroz Pese a que no fue De mis cosas favoritas En este platillo Debo decir que está Bastante buena Vean Allí la va a probar El buen Dani No lo vi muy convencido Porque no sé Creo que morcilla Le suena a la moronga Que solimos comer En México Pero créanme Que no sabe nada Igual Pues es la combinación Como de una bola De arroz Con algo La verdad Ni idea de que sea Pero si tiene un buen sabor Si se nota mucho La saboya Se nota mucho También un poco De especia Me parece que es saco Este sabe bueno Pero también No es una de mis cosas Favoritas Que quisiera volver Y bueno Pues allí tenemos Este platillo Que está bastante rico Nuestro premio Para haber acabado Con otro Pero bueno Vamos a dejar Que siga disfrutando Este platillo El buen Dani Muchísimas gracias Por ayudarme con este reto Provechito Pues bueno amigos Curiosamente Este lugar cuenta Con uno de los retos Más extremos A los que me enfrenté En Málaga Tiene una comida Bastante rica Muchísimas gracias Por dejarme intentar el reto Muchas gracias Pues estamos en La Orin de la Torre El restaurante Papas fritas y huevos Y nuestro horario Es de 7 de la mañana A 5 de la tarde Y abren todos los días Abrimos todos los días Descansamos el martes Ok Y si me permite Quiero pegar esta pegatina Nosotros la dejamos Como recomendación Claro que sí Vamos a dejar aquí Una pegatina Porque además Dejamos un record nuevo Aquí en papas fritas Y huevos Bastante cool Pero bueno amigos Yo les recuerdo Que si ustedes quieren conocer Más lugares de comida Como este Los invito a seguirme A mi Instagram Que les voy a dejar Aquí abajito Donde publico fotos De los lugares Donde voy Direcciones y horarios Así mismo les recuerdo Que si ustedes conocen Otro reto de comida Tan extremo como este O todavía más Dejenlo aquí abajito En la caja de comentarios Y estarán en un próximo video No me queda más agradecer Por acompañarme En este reto extremo Por Málaga Nos estaremos viendo En un próximo video En esta ruta De retos de comida Por España Les mando un fuerte abrazo Chau 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 Chau